Hola chicas, bienvenidas sean todos nuevamente a un videito más en este canal Por acá les voy a traer un diseño en azul que por supuesto seguro me imagino que lo hayan visto Antes de entrar a ver el video, les voy a poner el paso desde cero Como es que lo hago, por acá voy a empezar despegando el perigio Lo hago con mucho cuidado chicas, ella no tiene la cutícula tan débil Pero ni se crean que más o menos, lo que pasa es que yo creo que no es que la tiene tan débil Sino que se la muerde mucho, no sería débil, sería sensible la piel Ella se muerde muchísimo, ya pueden ver las uñas Entonces eso hace que tenga todos los pellejitos comiditos, tiene muchos paraditos Y tenía que cortarle ese exceso de pellejitos Y pues hubo una que sin querer, imagínense ustedes, demasiado moldida, demasiado maltratada su suñita Uno a veces puede cortar Así que como siempre les digo, tengan mucho cuidado a la hora de hacer este paso Ahora si chicas, les voy a poner cada uno de los pasos Como fue que hice el degradado, como todo, 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 en fin Les voy a dejar todos los pasos, cualquier duda ustedes me lo dejan abajo En los comentarios y yo les estaré respondiendo Les voy a dejar el link directo a mi Instagram por si les gustaría pasar por allá Seguro si me siguen ya en Instagram, lo más seguro es que hayan visto este video Bueno, súper pequeño porque en Instagram como ustedes saben o si no lo saben Yo siempre subo los videos antes de subirlos por acá, ya que me toma muy poco tiempo Porque son videitos cortos, por acá me toca explicar, editar Entonces me toca dedicarle un poquito más de tiempo y por eso me demoro un poco más en subírselo Pero bueno, siempre se los subo por acá para darle toda la explicación Para que ustedes vean bien cómo es que se hace Ya que por allá más bien lo que pongo son pasos, dos o tres pasitos, no mucho más Después de retirar el pedigio voy a pasarle el rollito para hacerle poro a la uña Y luego voy a poner el primer No pueden faltar esos pasos Lo más importante, es muy importante retirar el pedigio porque realmente lucen muy feas Las uñas terminadas si tienen pellejito o si no se ve limpio el trabajo Pero es muy importante también hacerle poro para que dure la uña y ponerle el primer Y tener una buena aplicación porque si hacemos poro y ponemos el primer y no hacemos una buena aplicación Tampoco nos duran las uñas, así que todo tiene que ir de la mano Bueno, aquí va a pasar de nuevo la punta para retirar el polvito que se mete entre la carnita y la uña Y ahora sí, lista para el primer Después van a ver cómo es que le puse la forma escultural en estas mini uñitas Aquí en esas uñitas fue donde sin querer la corté Es que parece que ella tenía como una cortada ahí, despegué la cutícula Y cuando la retiro pues estaba más sensible y fue con lo que pasó Pero tenía que quitárselas porque se muerde hasta los dedos Y lo que pasa es que tenía los pellejos muy paraditos, chicas Pero sí, la recomendación mía es que tengan mucho cuidado a la hora de cortar la cutícula Y bueno, pues aquí ya vamos a empezar, estoy poniendo los acrílicos, por eso es que me demoré un poquito Y voy a empezar con una base de acrílico cristal Después voy a poner la punta en azul y yo hubiera puesto la punta azul oscura Clarita de color cielo El azulito pastel, pero ella tenía en los pies el azul oscuro y prefirió ponerse el azul oscuro para que le combinara con sus pies Y bueno, pues así lo hicimos y realmente le quedaron hermosas Lo que traté fue de las flores, combinárselas con el azul oscuro y el azul clarito Para que diera un tono diferente y no tan oscuro como el de la punta Ahora sí, no las molesto más, no les hablo más Para que ustedes se puedan concentrar De esta forma pongo las formas esculturales Las formas son marca Venus Y las pueden encontrar en Amazon, en Amazon es donde yo las compro Les voy a dejar el link en la cajita de descripción Por si les gustaría pasar directo a mi Instagram También tengo mi Facebook que me encuentran con el mismo nombre Neos Damiana Tengo dos Facebook, tengo uno personal Pero también subo cosas de uñas que me pueden encontrar con mi nombre Neos Damiana Y bueno chicas, yo les voy a dejar Las voy a dejar relajarse para que ustedes sigan viendo el videito Cualquier duda, como les dije anteriormente No duden de escribirme a los comentarios y les estaré respondiendo Ahora sí que las dejo y las veo en un próximo video No se olviden de ayudarme compartiendo De suscribirse y tocar la campanita de notificación Para que Youtube los notifique cada vez que esté subiendo un video Y así me acompañen en cada uno de ellos Y ayudarme a compartir para seguir creciendo en esta plataforma Y bueno chicas, bye bye Las veo en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!